Buenas tardes, así es. En este hospital Santo Socorro están ingresados cinco pacientes COVID, dos de ellos son niños. El hospital de segundo nivel tiene una capacidad de 47 camas para recibir pacientes de coronavirus que prácticamente estaban vacías este martes. También tenemos vaguada, tenemos pacientes que hacen fiebre y pudieran confundir estos síntomas con COVID, pero desde el punto de vista de la estadística del hospital, los pacientes de COVID están controlados, están bajando y es mucho menos los pacientes que tenemos ingresados. Será mañana miércoles cuando el hospital retoma el servicio de pruebas PCR. Solo ha estado aplicando las pruebas rápidas a quienes acuden en busca del servicio. Si a partir de mañana vamos a tener disponibilidad, vamos a tomar las muestras aquí y esas muestras van a ser procesadas en el laboratorio nacional, pero vamos a hacer un centro de acopio y vamos a tener aproximadamente 260 pruebas para mañana temprano. La gente sigue demandando la prueba especialmente para poder someterse a otros procedimientos médicos. Esperar que salga ahora negativa para después hacerme la cirugía. Sospechaba algo de cuanto a la garganta y cosas y vine a ver que yo no me siento gran cosa, pero por lo menos me sentí algo extraño en la garganta y por tal motivo vine a hacerme la prueba. La doctora Mabel Jones asumió la dirección del centro la pasada semana con el reto principal de hacer frente al virus. Salud pública ha cambiado a la mayoría de los directores de hospitales en medio de la pandemia. Con cinco nuevos decesos suman 1,889 los muertos por coronavirus en el país. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias.